Sí, pienso que la Universidad Complutense está haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse al día en los medios audiovisuales y especialmente en Internet, siempre de cara a su comunidad, es decir, sus estudiantes y sus empleados, bien sean los docentes e investigadores o el personal de Administración y Servicios. Sí tiene una evolución continua, si a veces hay algún problema lo reparan enseguida. Otra cosa es al público en general, es decir, la Universidad Complutense está en la agenda de los medios, creo que no, está en las primeras páginas de lo más buscado fuera de los universitarios que pertenecen a la Complutense. Bueno, creo que no, pero no creo que sea un problema de si emplea o no adecuadamente Internet, creo que es un problema más que problema, es una idea de si quiere o no alcanzar esos objetivos de ir más allá de su propia comunidad o de personas que están dentro del ámbito en el que quiere estar su comunidad, es decir, los universitarios que empiezan a los 17, 18 años y que suelen acabar, aunque haya gente mayor, a los 30, 30 y tantos cuando se trata de doctorado.